La tarde de este martes ocurrieron distintos hechos de violencia que dejaron un saldo de cinco muertos y tres delincuentes detenidos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Los ataques ocurrieron en menos de tres horas, en los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopán. Para el fiscal de Jalisco, las balaceras ocurridas recientemente derivan del fortalecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación y de una pugna interna por el poder, por una división del mismo, denominada Nueva Plaza. Tras los hechos del pasado fin de semana, en donde elementos del Gabinete Federal de Seguridad detuvieron en el municipio de Zapopan a dos operadores del cártel, y uno más el día de ayer, es que se han desatado a Consecuencia de eso, estos eventos violentos entre miembros de esta organización y en contra de quienes participan en el denominado cartel Nueva Plaza, una escisión de la organización Nueva Generación, afirmó Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general de Jalisco. Reconoció que el cártel Jalisco se ha fortalecido a través de los años y que tiene una alta capacidad de fuego y de filtración. Es un grupo delictivo que en muchos sentidos se ha mimetizado con distintos sectores de la sociedad. El fenómeno que hoy vivimos no empezó ayer, ni antier, ni tampoco hace tres o seis años. En 2013 este gobierno advirtió de la peligrosidad de esta organización criminal, desde entonces y hasta ahora se ha hecho frente a esta situación sin reparar en la complicidad que tienen para una corporación local y desarticular una organización criminal de esta magnitud, reiteró Sánchez Jiménez. Sobre la balacera en una taquería de la colonia Jardines de Vallarta, en Zapopan, donde hombres armados intentaron asesinar a una persona, el fiscal dijo que tras una persecución y balacera fueron detenidos tres de los agresores. La víctima resultó lesionada y fue trasladada a un hospital. De los hechos ocurridos el día de hoy, se observa que los sucesos ocurren de acuerdo a la modalidad utilizada por estos grupos delictivos para el ajuste de cuentas. En el caso de los hechos ocurridos en Zapopan, se cuenta con tres detenidos, detalló el fiscal general de Jalisco. En los otros eventos violentos, una pareja fue asesinada en una cafetería de la colonia La Calma en Zapopan. Otro de los ataques ocurrió en la colonia Los Altos en Tlaquepaque, donde fue asesinado un joven de 20 años de edad. En Tonalá, otra persona fue asesinada, en la colonia Infonavit y otro hombre en Tlajomulco, con información de Jorge Robledo KH.